TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Inició el primer conversatorio sobre paz urbana en la cárcel de Itagüí. El gobierno hizo compromisos con líderes de 350 bandas para no matar y evitar que el fentanilo llegue al área metropolitana. En riesgo de muerte trabajan unos 1.500 mineros en el municipio de Segovia. A pesar de las amenazas de grupos ilegales para que no vayan a trabajar, ellos decidieron retomar labores. Las autoridades investigan el hurto del que habría sido víctima el cantautor Giovanni Ayala en Medellín. El artista manifestó que no fue agredido físicamente durante el robo. 12 personas resultaron afectadas por la inhalación de gases lacrimógenos en el municipio de Bello durante una ceremonia militar. Los fuertes vientos y las altas temperaturas impiden controlar plenamente el incendio entre el seminario y el túnel de Oriente. Aún hay focos activos y el trabajo se extenderá por más horas. Tremenda congestión en la vía Medellín-Santa Elena. Hay una desbordante afluencia de visitantes a la noche silletera. Autoridades piden comprensión y paciencia. Internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció sobre la muerte del cirujano plástico con nacional en Tailandia. Lamentó lo ocurrido y afirmó que está dando atención a los familiares de la víctima. Caen las exportaciones de banano colombiano. En los primeros cinco meses del año la disminución fue de un 20%. Marta Bayona voló literalmente en el Supermundial de Ciclismo en Glasgow. La colombiana se consagró su campeona en el Keirin ratificando su gran momento. Otro que voló en la pista pero en el circuito de Silverstone fue el piloto hispano-colombiano David Alonso Gómez quien le entregó al país un triunfo inédito en el Mundial de MotoGP. Colombia ajusta los últimos detalles para el crucial partido frente a Jamaica. Por los octavos de final del Mundial Femenino, el reemplazo de la sancionada Manuela Banegas es la gran incógnita en el equipo cafetero. En cultura y entretenimiento, hoy desde la finca La Alquería en Santa Elena disfruta de la tradicional serenata. Le rinde un homenaje a los silleteros con la música popular de antaño y la tradicional parrandera. Hasta mañana podrá disfrutar de las fondas de mi tierra, un evento que en esta ocasión comparte la tradición y cultura de 30 municipios antioqueños. Todos los detalles en minutos.